Vamos con Mamá Hilda, la bailarina coqueta. Mamá Hilda, es un placer tenerla acá en mi página de Jorge Alparo. ¿Cómo se encuentra Mamá Hilda? Me encuentro muy bien y más bien todavía con todos los saludos que me han dado. Gracias a todos los que me ven y que me sigan viendo y yo recibiendo todos los saludos. Y saludando también a Jorge Alparo, dándole mi saludo y en agradecimiento porque también él me dio una bendición y estoy muy agradecida. Como estoy con todos, todos los demás compañeros, los demás compañeros, porque me tienen aprecio. Yo no veo nada, digamos, de que se halle. No, todos acá. Todos acá. Bueno Mamá Hilda, de todo corazón le hemos entregado una bendición. No la vamos a mostrar en cámara porque lo que se da con la mano derecha, que no lo sepa la izquierda, o lo que se da con la izquierda, que no lo sepa la derecha, como dice, ¿verdad? No, de mí buscaría y voy a sacar mis vestiditos que me han dado a hacer. Qué bonito Mamá Hilda, entonces nos alegramos eso y esperamos seguirla viendo acá en la Plaza Libertad, viéndola bailar, disfrutando de la música, 76 años, ya casi 77, en noviembre. ¿Nos va a invitar para irnos a comer ahí el pedazo de pastel? Ah, claro que sí. ¿Y la piñata, reventarla también? Eso. No, le vamos a celebrar el cumpleaños, Mamá Hilda. ¿Qué le parece? Ahí en su casa. Ah, está bueno. Está bueno. Y nos llevamos a unos varios bailarines que la acompañen, lo que usted quiera llevarse. Y reventamos la piñata y pastel, ¿le parece? Ahí me avisa, ahí me está diciendo y vamos a celebrar el cumpleaños. Ajá. Vaya pues, Mamá Hilda, es un placer enorme tenerla. Mándele besitos ahí a todos los fans, por favor. Eso. De parte de la bailarina coqueta, nos vemos en un... Gracias y besos. Eso. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Eso. Saludos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Por todo ese... Amor. Amor que me tiene. Eso. Y gracias a Dios y a ustedes también. Qué bonito. Bueno. Yendo que Diosito que me lo tenga bien también. Pero. De salud y bien que Dios les dé el ciento por ciento. Eso, Mamá Hilda. Qué bonitas palabras, Mamá Hilda. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video, querido público. Hasta la próxima. Hasta la próxima.